Estás loco por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece en cimita de mi alcohada Por esas noches de locura que me da Cuando amanece en cimita de mi alcohada Cuando amanece en cimita de mi alcohada Porque digo que te quieres con el alma De por las palabras